...hasta el agua, privatizaron hasta las fronteras. Hay un señor, un inversionista norteamericano de origen griego... ...que se compró la frontera de Argentina con Chile. Y entonces Chile no limitaba con la Argentina, sino que limitaba con el señor Soros. Que era el dueño, hasta la frontera fue hipotecada... ...hasta tierras de la frontera fueron hipotecadas en esos gobiernos... ...que vino el kirchnerismo y los detuvo para siempre. Nosotros ya estamos acostumbrados a amenazas como esas, señor Macri. Usted quédese en su país, lleve su lucha electoral a su país. No se inmiscuya en los asuntos de Venezuela, que nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Argentina. Decimos sí, Dios libre de que vuelva a agarrar el Fondo Monetario Internacional. Dios libre que aquellos que le dieron amparo y aliento a los fondos buitres... ...sean los ministros de Economía del señor Mauricio Macri... ...porque generaría mucho sufrimiento para un pueblo al que amamos tanto como el pueblo argentino. Acerca de su primera pregunta sobre la aceptación de los resultados...